Lo que les voy a relatar es una buena noticia para el gobierno demócrata de los Estados Unidos y sobre todo para Kamala Harris, quien está en pleno proceso electoral. Ustedes saben que allí en Estados Unidos las políticas migratorias caen en cabeza justamente del vicepresidente, en este caso, justamente Harris. Había sido criticada ella porque no había sabido abordar en un principio el problema. La migración estaba desbordando los distintos estados de Estados Unidos. Bueno, pero la situación de la migración ilegal justamente en la frontera entre ese país y México experimentó cambios notables en los últimos meses. Esto según el último informe que asegura que existe una reducción la cual se debe a las nuevas medidas de seguridad implementada por ambos países durante el año electoral, tanto para México como para Estados Unidos. El informe también dice que esta cooperación presenta desafíos significativos, especialmente con la creciente afluencia de migrantes venizolanos por la crisis que se ha desarrollado en las últimas semanas en ese país. El informe dice que esta disminución ha sido posible gracias a un nuevo impedimento de seguridad en el que los migrantes se encuentran en su trayecto hacia la frontera de Estados Unidos a través de México y que una de las claves de esta estrategia fue la implementación de puntos de verificación en las carreteras y la vigilancia, la Guardia Nacional de México en la ribera del Río Grande.